Bilsterman analiza también la continuidad de Marcelo Carballo, el análisis de algunos jugadores, en síntesis, el trabajo que ha venido cumpliendo el cuadro aviador. Y la directiva se ha dado hasta esta noche para volver a tener otro reunión y esta noche yo creo que vamos a sacar ya las cosas limpias para poder decirle a la hinchada de Bilsterman y dice lo que debemos hacer. ¿Cambios en qué? Yo creo que cambios en la parte técnica, es probable que se dé algún cambio, no es definitivo pero se ha hecho una evaluación sobre ese concepto y en función de las reuniones de esta noche con la parte técnica y la parte de la directiva vamos a tomar una determinación hasta esta noche. ¿Podría pensar en que de alguna forma interinamente suman a los jugadores y maneja esa alternativa también? No creamos que sea conveniente eso, ¿no? O sea, ellos no pueden ser jueces sin parte, yo creo que siempre hay algo.